Con el alma y con la vida yo te adoro dulce amor Con el alma y con la vida yo te adoro dulce amor Porque ha sido mi tristeza la alegría el consuelo en mi dolor Porque ha sido mi tristeza la alegría el consuelo en mi dolor Mi cariño se ofrecieron para hacerme a mi olvidar En esas horas tan felices que todo me hizo pasar En esas horas tan felices que todo me hizo pasar Porque ha sido mi tristeza la alegría el consuelo en mi dolor Porque ha sido mi tristeza la alegría el consuelo en mi dolor ¡Gracias! 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 Con el alma y con la vida yo te adoro dulce amor Porque ha sido mi tristeza la alegría el consuelo en mi dolor Porque ha sido mi tristeza la alegría el consuelo en mi dolor Mis cariños se ofrecieron para hacerme a mí olvidar Esas horas tan felices que el dolor me hizo pasar La esperanza de tu amor en mí, aunque te amara mucho más Porque he sido mi tristeza la alegría, el consuelo en tu dolor Porque he sido mi tristeza la alegría, el consuelo en tu dolor